Señores, muy buenas tardes. Ante todo agradecer a PROMPERU por esta gentil invitación y a ustedes por esperar esta larga jornada y todavía escuchar un tema que en realidad es bastante interesante y no solamente es bastante interesante, sino que nos aplica a todos. Para comenzar, quiero hacer una pregunta al público. ¿Ustedes saben cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Alguien? Pues les cuento ¿Qué es esto? No el pato, ¿ah? El pata. ¿Y el pata por qué? Porque creo que todos tenemos un pata que de cierta manera nos dice yo les puedo solucionar el problema, no se preocupen y hace unos años si hubiera sucedido eso hubiéramos tenido un problema tal vez con la justicia pero no habría cargado las sanciones y los problemas que nos representa el día de hoy. Como cultura general, les comento que el tema del compliance está muy diversificado a través del mundo tenemos ya empresas que han sido sancionadas por realizar actos de soborno a nivel mundial tenemos el caso de Mann, es una italiana Indra en Brasil Johnson & Johnson por haber participado en actos de soborno y corrupción no solamente ahí, tenemos Siemens que fue un caso muy sonado en Perú, bueno, esto creo que está de más decirlo, ¿no? detienen a funcionarios de COFOPRI tenemos que detienen a un fiscal por recibir una coima y el último es el que ha sucedido el día de ayer que han encontrado un juez superior en la corte de Lima Norte, para ser exacto que ha recibido una coima, ¿no? tenemos el tema de los audios y creo que desplayarnos más en esto no nos va a nutrir sabemos que la corrupción creo que es el cáncer de la sociedad actualmente y para eso se están elaborando ciertos mecanismos que van a ayudar a controlarlo estamos ya llegando a la fase de la quimioterapia por así decirlo en Perú, ¿qué podemos hacer? pues, les comento que a partir del 2016 surgen legislación aplicable a tema de compliance o cumplimiento penal, si lo queremos decir en enero de 2016 sale publicada la ley 3424 que añade al código penal lo que es el cohecho transnacional activo que no es otra cosa que el soborno a un funcionario público de otro país para ser preciso esta legislación salió por el caso de Odebrecht ¿vale? ese mismo año se promulga el decreto legislativo 1352 este decreto legislativo lo que hace es ampliar la gama de delitos que antes solamente era el cohecho transnacional activo como les comento sino que va más allá añade las otras modalidades de cohecho el activo genérico, el activo específico el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo además establece sanciones muy fuertes que las vamos a ver al final de la presentación que van desde la cancelación de licencias multas que van desde multas bueno, no puedo decir que multas bajas porque en realidad en estas sanciones que han establecido no hay multa baja multa va de 50 UITs y la más alta va hasta 10.000 UITs o sea, 40 millones de soles en promedio adicionalmente la legislación ha establecido creo que la sanción más drástica que es la extinción de la persona jurídica o sea, la muerte de la persona jurídica en registros públicos y hace poco hace dos semanas ha sido publicada la ley 3835 que es una ley que modifica la ley 3424 y dentro de las modificaciones más significativas por así decirlo es que añade dos delitos más a este decreto legislativo 1352 que ampliaba esta ley que les menciono añade lo que es colusión y lo que es tráfico de influencias este decreto legislativo 1352 que les menciono establece no solamente sanciones drásticas como les comentaba sino también da una salida en su artículo 17 menciona que si la persona jurídica implementa un modelo de prevención basado en estos cinco puntos que pueden percibir encargado de prevención de delitos tener una matriz de riesgos o sea, una identificación evaluación y tratamiento de sus riesgos tener un canal de denuncias tener capacitación al personal y esto voy un poco más allá no solamente capacitarlo sino tener evidencia que lo he capacitado y que los señores han entendido la capacitación que se ha brindado y hacer un monitoreo y seguimiento del modelo cuando hablamos de monitoreo y seguimiento hablamos básicamente de indicadores ¿correcto? ya con esto nos dicen bueno estamos teniendo un modelo de prevención al menos en base y con esto ya vamos a estar eximidos de responsabilidad para la legislación peruana tener estos cinco puntos que les he mencionado basta pero acá hay una norma que no les he puesto porque todavía no ha sido publicada esta ley 3424 tiene un reglamento un reglamento que dio su primera luz en febrero y que recién al próximo mes en mes de septiembre va a dar van a ser por así decirlo y va a establecer qué mecanismos qué controles se van a aplicar a los modelos de prevención para que realmente las empresas estén eximidas de responsabilidad este reglamento está basado en esta norma la ISO 37001 bueno de dónde proviene esta ISO esta ISO es relativamente nueva nace en octubre del 2016 y nace de la recopilación de las mejores prácticas a nivel internacional tenemos la ley 5 2010 que en realidad es la reforma del código penal español tenemos las directrices en temas anticorrupción que establece la OCE tenemos el UK Anti-Rivery la norma antisoborno de Inglaterra FCPA en Estados Unidos The Sentent Reform Act Ley Sapin 2 una serie de legislación que al final lo que se ha hecho es tratar de estandarizar las mejores prácticas de estas normas y establecerlas en una norma de estándar internacional como es la ISO dando un parámetro o un estándar a aplicar y este estándar se puede aplicar tanto a organizaciones privadas a organizaciones sin fines de lucro y a organizaciones públicas ¿para qué sirve esta ISO? bueno no hay un micrófono para poder mostrarles un poco ahora sí bueno vamos a dar un vistazo general a esta ISO ¿vale? toda ISO a partir del 2015 en adelante tiene esta estructura una estructura de 10 puntos o 10 requisitos si lo queremos mencionar ¿cuáles son los requisitos certificables o que realmente tenemos que implementar en una organización? del requisito 4 al requisito 10 lo que voy a hacer es en este breve momento que tengo tratar de sintetizar y darles un resumen en qué consiste esta ISO primero el contexto que es el punto 4 ¿no? ¿qué nos habla acerca del contexto? pues básicamente ¿qué queremos implementar en nuestra organización? ¿quiénes son las partes interesadas que tienen interrelación con nosotros? ¿cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? y en este caso no solamente acá hay una una gran pregunta una incógnita que se da en el mundo la ISO 37001 es sistema de gestión antisoborno la pregunta es ¿solamente puedo certificar por soborno? no la norma ISO 37001 puede ampliar la gama de delitos a los delitos que establece la legislación peruana como colusión tráfico de influencia el lado de activos y financiamiento del terrorismo ¿ok? riesgos en el punto 4 la norma nos dice que vamos a analizar los riesgos ¿cómo se analizan estos riesgos? principalmente analizando dos factores el factor interno que es el personal de la organización y el factor externo que son los socios de negocio que pueden ser tus proveedores tus clientes la sociedad en general liderazgo el punto 5 la norma nos dice que se tiene que establecer quién va a ser el órgano máximo en el sistema de gestión antisoborno o en el sistema de gestión de cumplimiento como queramos denominarle que va a aprobar los documentos del sistema que va a ser el órgano máximo al cual se le va a tener que reportar para eso en el liderazgo se establece una escala piramidal si lo queremos denominar un órgano de gobierno que en una organización privada sería el directorio como órgano máximo administración o junta general de accionistas en caso la sociedad no tuviese directorio una alta dirección que es el ente ejecutivo que viene a ser el gerente general y una función de cumplimiento que puede ser que lo podemos denominar oficial de cumplimiento encargado de prevención de delitos como lo establece la legislación peruana entre otros pero esta persona que tiene un rol fundamental en el sistema de gestión antisoborno es que va a ser el responsable de velar porque este sistema funcione porque se haga el monitoreo y seguimiento correspondiente porque la matriz de riesgo se sea actualizada con respecto a todos los cambios que puede tener la propia organización y que no solamente esto sino va a ser el responsable y acá puedo entrar y explayarme horas explicando que puede tener una responsabilidad penal puede tener una responsabilidad administrativa y una responsabilidad laboral por la ejecución de las acciones que va a realizar el punto 6 de la norma nos habla acerca de la planificación planificación en qué sentido no en la planificación estratégica que tenemos sino de qué acciones vamos a abordar para mitigar los riesgos que hemos identificado en esta matriz eso quiere decir que vamos a poner controles adicionales a los que tenemos actualmente para mitigarlos y establecer un nivel de riesgo que va a ser aceptado para la organización asimismo vamos a establecer objetivos objetivos antisoborno o objetivos de cumplimiento de los cuales van a ser medidos bajo cierta periodicidad el punto 7 apoyo o recursos en realidad nos habla de muchos puntos en realidad habla acerca de que el sistema de gestión antisoborno tiene que dar los recursos necesarios sean financieros de infraestructura humano necesarios para que el sistema de gestión funcione asimismo un punto importante es el tema de competencia que acá está muy relacionado al tema de recursos humanos ¿qué cosa vamos a ver en el tema de recursos humanos? que los contratos de trabajo que tienen nuestros colaboradores tengan alguna cláusula en el cual los obligue a cumplir la política antisoborno la política de cumplimiento macro que es la declaración de la organización a todos sus stakeholders de que van a prohibir la comisión de los delitos que antes he mencionado que el personal sea competente o sea que tenga las competencias necesarias para ejercer la función respecto al sistema de gestión antisoborno así como también la formación se establece un requisito que establece tanto la legislación nacional que es capacitación al personal en este caso tenemos que tener un plan de capacitación respecto a estos estados de delitos que les he mencionado se tiene que establecer cuáles son los canales de denuncia quién es la persona a la cual el trabajador puede asistir para denunciar cuáles son los riesgos a los que las personas o los colaboradores están expuestos qué hacer si conocen de un soborno que pueda poner en riesgo a la organización entre otros operación en realidad el punto de operación es muy extenso y podría hablarle bastante tiempo de este punto pero les comento a grosso modo el punto de operación por favor sistema de gestión antisoborno en el punto de operación vamos a tener desde los controles en recursos humanos porque por una parte tenemos las acciones que vamos a realizar desde el punto de vista de recursos humanos para salvaguardar la organización y otro punto es la debida diligencia ¿alguien le suena a qué cosa es la debida diligencia? o due diligence en inglés bueno la debida diligencia no es más que el proceso mediante el cual yo hago un análisis o reviso algo de manera más profunda ¿correcto? los due diligence legal analizan por ejemplo todos los contratos de una organización los financieros revisan todas las facturas y que todo cuadre con respecto a las salidas de entradas bueno acá en el sistema de gestión antisoborno de compliance también se hacen due diligence ¿con respecto a qué cosa? por ejemplo los proveedores que son los terceros con los que contratamos y que pueden ponernos en riesgo en caso de estos señores por ejemplo estén denunciados o tengan vínculos con personas con lavado de activos o que estén denunciados por tema de corrupción o estén inscritos en esta lista que tiene el OCE de empresas corruptas nos daña a nosotros como organización el tema de reputación ¿correcto? asimismo hacemos debida diligencia con el personal que contratamos muchas empresas contratan personal por afinidad porque lo conocen lo conocen de años etcétera sin embargo a veces no se hace la debida diligencia con respecto a lo mejor esa persona tiene una denuncia policial tiene una denuncia penal un antecedente penal perdón un antecedente judicial y ahí va un poco acerca de nosotros como organización qué queremos si el personal que queremos tenga cierto estándar o a lo mejor no asimismo se controlan los controles financieros ¿no? cómo yo controlo el dinero que sale de mis arcas ¿no? de mi organización ese dinero ¿a dónde está yendo? está saliendo para pagar una coima a un funcionario público ¿cómo estoy controlando eso? controles no financieros ¿no? un ejemplo el tema contractual estoy estableciendo en mis contratos con mis proveedores o mis contratos de locación de servicio alguna cláusula en el cual yo le prohíba a ese tercero que realice un acto de soborno tal vez en representación mía porque el proveedor por querer quedar bien conmigo puede cometer un acto de soborno y al final este decreto legislativo 1352 establece que no necesariamente yo como persona natural o persona jurídica voy a realizar el soborno de manera directa también puede ser de manera indirecta o a través de un representante de un tercero que utilice mi nombre y no necesariamente que sea un apoderado mío sino también puede ser un administrador de hecho o de derecho eso quiere decir que ya la legislación está cerrando capas y está encajonando las organizaciones a que en cierta manera estén obligadas a tener estos modelos de prevención para prevenir efectivamente esto de que suceda un acto de soborno a un funcionario público el siguiente punto es el punto 9 es la evaluación del desempeño ¿qué cosa es la evaluación del desempeño? no es el tema de recursos humanos acá es medir mi sistema de gestión si realmente está funcionando o no ¿cómo lo voy a hacer? a través de algo muy sencillo tengo que hacer auditorías para saber si está funcionando ¿qué más? debo tener indicadores ¿correcto? indicadores para medir si los procedimientos o los controles que estoy estableciendo realmente son efectivos porque de lo contrario voy a tener un paper compliance o un compliance de papel que en realidad va a ser muy bonito para la foto pero en realidad no me va a proteger y voy a tener un problema súper complicado y voy a tener que gastar muchísimo dinero en abogados para tratar de salir del problema ¿qué es lo que buscan estos sistemas de compliance? prevenir a las organizaciones que vayan a tener problemas a futuro y que vayan a destinar tanta cantidad de dinero para pagar a abogados que los saquen del problema sino en reinvertirlos en su propia organización finalmente el punto 10 mejora todo sistema de gestión está enfocado a la mejora continua ¿correcto? ¿y cómo podemos obtener mejora continua? pues a través de las no conformidades ¿no? cuando hagamos las auditorías y podemos encontrar alguna desviación al procedimiento que hemos establecido de esa manera vamos a ir mejorando haciendo las acciones correctivas e implementando mejores mecanismos que nos ayuden a controlar que mi sistema de gestión esté funcionando correctamente finalmente ¿cómo se implementa? en realidad es muy sencillo vamos a tener controles que van a funcionar y que van a dar una línea para que todos los miembros de mi organización la sigan una políticas o política en la cual es de obligatorio cumplimiento a todos mis stakeholders y finalmente canales de denuncia canales de denuncia que nos permitan hacer renuncias tanto confidenciales pueden ser anónimas y que se establezcan mecanismos de confidencialidad al denunciante porque algo que es muy importante es que mucha gente sabe que se comete el hecho pero no lo denuncian no lo denuncian ¿por qué? porque tienen miedo de que vayan a tomar represalias contra esa persona ¿cierto? entonces ¿qué es lo que buscan estos sistemas? generar mecanismos de confianza establecer tal vez declaraciones juradas de confidencialidad en cuales permitan a las personas que denuncian tener exacto es un poco difícil pero acá la misión de la organización es concientizar a sus trabajadores en que van a ser respaldados y tienen el respaldo de la organización para que denuncien porque al fin y al cabo si estos señores no denuncian quienes se van a ver perjudicados son ellos al final porque la organización va a cerrar uno van a poner una multa millonaria dos van a cerrar la empresa y al final todos se quedan sin trabajo entonces al final es cuidarnos a nosotros este sistema de gestión antes de pasar a las preguntas que he establecido ¿qué es lo que crea? o sea ¿qué es lo que queremos hacer con esto? crear cultura de ética en la organización eso es el fin principal del sistema de gestión antisoborno cambiar el chip a las personas que trabajan en una organización desde los líderes hasta la última persona en la escala jerárquica para que todos estén protegidos y se proteja la organización finalmente tengo un par de preguntas ¿no? la norma ISO es para las grandes empresas falso ya les he mencionado que aplica tanto a empresa privada que puede ser desde pequeña hasta muy grande a una organización pública hasta una asociación sin fines de lucro las MIPES necesitan implementar un modelo de prevención si el decreto legislativo 1352 que entró en vigencia y ese punto creo que no les he mencionado entró en vigencia el primero de enero de este año ya estamos bajo la obligación de tener un modelo de prevención siempre y cuando no querramos estar exentos de responsabilidad y creo que esto más que un tema voluntario como lo establece la ley es casi obligatorio ¿las MIPES necesitan un compliance officer? sí la propia legislación peruana establece que para el modelo de prevención se debe contar con un encargado de prevención de delitos que le podemos llamar pepito lo podemos llamar compliance officer lo podemos llamar como querramos y finalmente ¿las MIPES pueden ser sancionadas por un delito? en este caso por los delitos establecidos en esta legislación sí y acá quiero pasar a determinar cuáles son las medidas administrativas disciplinarias pues tenemos la multa que ya les comentaba tenemos inhabilitaciones tenemos cancelación de licencias y tenemos clausuras ¿no? esta parte de inhabilitación que es en realidad es el artículo 5 pero también se mencionaba en el artículo 9 de la ley 3424 fue modificado por esta última legislación que les comiento la ley 3835 y que menciona que si una organización realiza un pago de un soborno para obtener por ejemplo una concesión una licencia administrativa automáticamente la licencia o la licencia o la concesión queda automáticamente anulada eso quiere decir que si se demuestra que la organización dio un soborno para eso automáticamente se cancela el derecho ¿vale? y en el tema de la multa es algo que quiero incidir porque para organizaciones por ejemplo a una MIP la multa es no menor a 10 UITs ni mayor de 50 UITs es un monto que a toda organización como nosotros que estamos empezando nos va a golpear en los estados financieros de una manera sin igual y finalmente cuando nosotros crezcamos y logramos ser una gran empresa pues tenemos sanciones hasta 10.000 UITs 40 millones y la pena máxima como les comentaba la disolución de la persona jurídica y este punto es bastante interesante porque se menciona también en la última modificación que hubo en la ley la norma te decía que solamente podían ser disueltas las empresas que se comprobase que habían sido constituidas y operaban específicamente para propagar ese tipo de delitos sin embargo la ley 3424 mencionaba que si estas empresas de alguna manera proporcionaban algún servicio público o un servicio a la comunidad no podían ser disueltas solo les aplicaba la multa con esta nueva modificación del 2 de agosto se elimina ese párrafo y literal procede la extinción o la disolución de la persona jurídica en caso de comprobarse que esta persona ha sido la empresa ha sido constituida y opera para la promulgación de estos delitos señores con esto he tratado de darles un vistazo general al tema de compliance en realidad es un tema bastante amplio espero que acerría horas para poder terminar y explicárselos bien pero agradezco su participación y muchísimas gracias señor aplausos 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 aplausos